Esto es Publicidad. Flamenco, tango y poesía. Un amor imposible, hecho realidad. Vive una experiencia inolvidable. Con Antonio Maya a la guitarra flamenca. El poeta del tango, Miguel Oscar Menasa, al cante poético. Y Virginia Valdominos, el ángel gitano, al baile flamenco. Todos los miércoles a las 21 horas en el Teatro Quevedo de Madrid. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. ¿Consultar a un psicoanalista? No tiene efectos secundarios ni contraindicaciones. Puedes hacerlo a cualquier edad. Somos especialistas en trastornos psicosomáticos y terapias individuales de pareja y familia. Departamento de Clínica Grupo 0. Teléfono 917581940. El fútbol, Altibán. Una mirada diferente al mundo deportivo con los especialistas de Grupo 0. Con Carlos Fernández y Hernán Kozak. Todo en los jueves a las 21 horas en Grupo 0 Televisión. www.grupocero.org Salud, bienestar, consejos. Un espacio para todos, para ti. Con médicos y psicoanalistas de Grupo 0. Hablamos de salud y de bienestar. Con Pilar Rojas y Elena Trujillo. Psicoanálisis a la carta. Los martes a las 22 horas. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Que bastante trabajo me cuesta contarle mis cosas a un desconocido. Pero así me dijeron. ¿El doctor Walter es capaz de conversar con quien, aún pudiendo hablar, ya no lo desea? Y entonces yo sentí que si usted era capaz de eso, era un especialista de mi caso. Por eso vine a verlo. Y es verdad que con usted hablo. Y a veces, a veces hasta me vienen ganas de hacer el amor. Pero eso me pasa solo aquí. Y solo cuando usted tiene ganas de escucharme. Quiero decir, cuando me espera. Cuando yo toco el timbre y usted responde rápidamente, como si me estuviera esperando precisamente a mí. Y eso, sencillamente, eso es toda la energía que usted me da. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis, psicología y medicina al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad.